¡Buenas noches, bienvenidos a TBC Deportes Total! Pues cayeron otros dos técnicos, bueno, más bien cayó un técnico y regresó otro técnico a la Liga MX. Se trata de Matosas, que ya no es más el entrenador del Atlas. Entrará Hugo Castillo como el misionero, así como es su apodo, como el misionero para llevar los últimos tres partidos del equipo, los últimos dos partidos del equipo del Atlas, tres, porque tiene el pendiente con el equipo de Guadalajara. Y por otro lado, el regreso de Miguel Herrera, que lo cantó aquí, hay que reconocerle a quien lo dijo por primera ocasión. Se trata de Luis Castillo, lo dijo desde que lo habían corrido en la Selección Nacional Mexicana, que Miguel Herrera, el próximo técnico de Xolos, hoy sale ya vestido de rojo, sale con sus pants de los Xolos de Tijuana y tomará el cargo hasta enero, porque no puede, obviamente, dirigir estos últimos dos partidos, que lo seguirá haciendo el señor Chabran. Pero son los cambios que ha habido el día de hoy en el fútbol mexicano. El regreso de Miguel Herrera, ya reaccionó Xolos. Vamos a ver cómo reacciona Dorados, que es del mismo grupo. Dorados que está hundido en la zona de porcentaje y que tendrá que hacer, obviamente, también algo para poder salir de ahí. Si no, podrá ser junto con Indios de Ciudad Juárez, los equipos que más rápido se regresen a la Liga de Ascenso. Tiene que reaccionar Dorados en contrataciones, tiene que reaccionar Dorados, como lo está haciendo su equipo, el hermano mayor de esta institución, los Xolos, con el ingreso de Miguel Ernesto Herrera. ¿Le hace bien que llegue Miguel Herrera al fútbol mexicano? Sin duda le hace bien. Como no le hizo bien a Matosas ir al Atlas, ni ir a la América, a los equipos de Televisa, al equipo de Azteca, no funcionó Gustavo Matosas. Así que las cosas en la Liga MX sobre el final, con tiempo de anticipación para poder planificar, ya tendrá el Atlas un nuevo entrador, ya lo tienen los Xolos. Iniciamos TBC Deportes Total.